Bienvenidos al canal, vamos a hacer una Squishy Ball Aquí ya tenemos hechos los Orbeez, si quieres verlo no te pierdas el último vídeo y ahora vamos a empezar El primer paso ahora es colocar todas las bolas Orbeez dentro de la botella de plástico Una vez que las tenemos todas dentro lo que vamos a hacer es hinchar el globo Ahora tenemos que poner la botella dentro del globo e ir apretando la botella Y van a ir saliendo los Orbeez hasta que todos los Orbeez estén dentro del globo Y ahora solo tenemos que sacarle todo el aire del globo Y ahora ya tenemos hecha nuestra Squishy Ball Esperamos que os haya gustado, si os ha gustado darle a me gusta, suscribiros al canal para ver todos nuestros vídeos Y nos vemos en el próximo vídeo